¡Tres Superstricas! ¡Vamos! Estoy cada vez más mareado. A pesar de que los Superstricas entrenaron en el espacio, Shakes no se ve muy bien. ¡Vamos! ¡Señor Shakes! ¿No tuviste tiempo de recuperación después del entrenamiento? ¡Shakes está mostrando el mismo nivel del último partido! ¡Weewee! ¡No le quitaré la mirada a la estrella! ¡Así no esté anotando! ¡Todavía! ¡La estrella voladora está de vuelta! ¡Lo hicieron ver estrellas! ¡Y Orión lleva la ventaja! ¡Uno a cero! ¡Vamos Shakes! ¿Cómo te sientes, Shakes? Necesitamos tu ayuda para ganar. Capitán, estoy con usted. ¿Qué tal si le volteamos las cartas a estos tipos? ¿Cartas? No queremos hacer trampa, ¿verdad, chicos? ¿Qué estás pensando, amigo? ¡Jajajajaja! ¡Ánimo, muchachos! ¡Este partido es nuestro! ¡Vamos! ¡Los Superstricas están mejorando! ¡Pero aún no están al 100%! Se creería que para el segundo tiempo tienen algo reservado. ¡Otro golazo! Dos a cero a favor de Orión. Oh la la, los hombres de rojo están planeando algo. ¡Guau! ¡Shakes saltó igual de alto que los jugadores de Orión! ¿Aprendiste a jugar aquí arriba, Shakes? Algo, pero mejor abajo. ¡Guau! ¡Lo envía abajo! ¡Qué inteligente! ¡Orión no se esperaba eso! ¡Gol! ¡Así es! Al parecer los estrigas combinaron el juego aéreo del oponente con su propio estilo. El marcador está dos a dos y Orión no puede concentrarse. Sin la ventaja del juego aéreo, ¿qué puede hacer Orión? Los estrigas mantienen los pies en la tierra mientras que Orión tiene la cabeza en el aire. En cualquier momento uno de los equipos anotará el gol, ganador. En cualquier momento uno de los equipos anotará el gol ganador. ¡Gol! ¡El marcador queda 3 a 2 a favor de los Super Strikas! ¡Parni! 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 ¡Ven para acá! ¡Sin duda que Shakes es el héroe del partido! ¡Hicieron que Orion jugara tan alto que descuidaron el fuego terrestre! ¿Qué tal la vista allá arriba? Shakes, ¿que estuviste en nuestro centro de entrenamiento? Sí, gracias a tu camiseta, un identificador confundido y un ascensor realmente fastidioso. ¡Ah, cierto! ¡Eso! ¡Oiga! ¿Qué le hace a nuestro auxiliar de vuelo? Él no es un auxiliar de vuelo, él es el guardia de seguridad del centro de entrenamiento que dejó entrar a uno de ustedes a hacer espionaje. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Él es nuestro auxiliar de vuelo! ¡Sirve pollo en el jet de los Strikas! ¿El qué? ¡No, no, no! ¡Es el guía del centro espacial, el que nos subió al transbordador! ¡Usted le tiene mucho que explicar! ¡Pero antes de eso, tengo un trabajo que necesito que haga urgentemente! ¡Ay, muchachos! ¡Despídanse del auxiliar de vuelo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡ milagros! ¡Super Strikas! ¡Super Strikas! ¡Super Strikas!